Hola amigos en esta publicación os voy a enseñar cómo se posicionan las imágenes de los buscadores de una forma correcta para que salgan los primeros puestos de las secciones de imágenes de cada buscador, tanto si lo hacéis en una web como si lo hacéis en un blog. Lo primero que vamos a hacer es montar, yo voy a montar la imagen que luego más tarde voy a poner en mi página. Tengo aquí ya preparado el fondo y lo que voy a hacer primero es montar la imagen. Una vez que la tengo cuadrada, la voy a coger, la voy a guardar, una vez que la tenemos guardada lo que tenemos que hacer lo primero de todo es darle digamos, meterle unos metadatos dentro de lo que es la imagen para que los navegadores la detecten y la posicionen. Para ello venimos a la imagen, abrimos en propiedades, vamos a detalles, lo primero que voy a hacer es ponerle 5 estrellas de clasificación. Tengo yo aquí en un documento preparado los datos que le voy a poner. Como se trata de una tamandúa mexicana, lo primero que voy a hacer es ponerle en el título. En la parte del asunto le voy a poner los otros nombres que tiene. En las etiquetas le voy a poner el nombre que tiene del animal, que en este caso sería una publicación de animales. y luego le voy a añadir unos cuantos datos más. Le voy a poner que es un animal mamífero. Ahora en comentarios lo que le voy a poner es una breve explicación de lo que es. Ahora en comentarios lo que le voy a poner es una breve explicación de lo que es. Ahí podéis poner una descripción más o menos. Yo por ejemplo le voy a poner el nombre que tiene, que es una especie de mamífero y a la familia a la que pertenece. Todo esto ayudará si lo buscan tanto por el nombre, por cualquiera de sus nombres o por la familia de la que es el animal. Volvemos a venir aquí y en comentarios le pego en autores le pongo el nombre de mi página. Que al llamarse naturaleza salvaje, pues ya si alguien busca por naturaleza también le va a salir. Copyright es opcional. Si diga márgenes de vuestra propiedad, pues le podéis poner copyright. Y los demás datos se dejarían tal cual esta, no hace falta modificar nada. Le voy a dar a aceptar. Y ahora simplemente, que se me ha olvidado, lo que voy a hacer es ajustarla al tamaño. El tamaño que necesito yo para mi página. Aceptar. Guardar. Vale. Ahora nos venimos a la página. Me voy a venir a... Lo primero vamos a poner la ruta que tienen. Y sería a cuatro. Vamos a ver. Ya tengo la imagen colocada. Ahora aquí en la etiqueta alt, si no la tenéis, la escribís. Vamos a poner, como que no la tenemos, la escribimos. Esa será aquí ya. Y ahora en la parte interior de alt, lo que voy a hacer es meterle el nombre. Que también voy a poner en la sección títel. Que sería cuando pasáis el ratón por encima que os sale como un paracito. Y os dice lo que es la imagen. Todo esto ayuda, tanto la carpeta donde está, el nombre de la imagen, la etiqueta alt y títel. Todo esto ayuda a que, contra más pongas, mejor se posiciona. Ahora, aquí aparte, le voy a poner también los otros nombres que tiene el animal. Y le voy a poner, que es un animal mamífero. Y le voy a poner el nombre de mi página. Vale, con esto tendríamos ya lo que es, todo lo que es el código para que se posicione los buscadores. Más aparte, los metadatos que le hemos metido en la imagen. En poco tiempo vais a ver como la imagen se va a posicionar entre las primeras de las imágenes de los buscadores. Cuando busquen, en este caso, los hormigueros o tamandúa mexicana, que es la que he puesto yo más hincapié. Va a salir de los primeros de las imágenes. Eso luego va a facilitar que os lleven visitas a vuestra página o a vuestro blog. En el caso de un blog, como esto ya te viene lo que es el código predeterminado. Lo único que tenéis que hacer es, mirad, yo ya tengo aquí una imagen subida. Pinchéis encima y aquí en propiedades os haría texto de título, que sería la etiqueta que yo he puesto antes title. Aquí pondríamos el nombre del animal y en la parte inferior pondríamos lo que hemos puesto aquí en la etiqueta al. Lo voy a copiar para que vaya más rápido el vídeo. Aquí pondríamos esto, con la única diferencia, pues que aquí en vez de llamarse naturaleza salvaje, pues se llama de otra manera. Tendréis que poner el nombre de vuestro blog, vuestra página o lo que sea. Ya simplemente le deis aceptar. Y ya si os fijáis, paséis cerrado por encima, ya saldrá la imagen con el texto. Y esto va a ayudar mucho luego a la hora de posicionarlo. Tened en cuenta que muchísimas de las visitas que llegan a las páginas vienen a partir de las imágenes. De alguien que se meta a buscar una imagen o de un producto que tengáis o del tema relacionado con lo que sea vuestra web o vuestro blog. Te ayuda muchísimo, muchísimas visitas vienen a partir de ahí. Bueno, espero que os haya parecido sencillo y que os haya gustado. Si os fijáis aquí ahora, si pongo el ratón encima, si os fijáis, pues sale ya todos los datos que hemos metido en la imagen. Con el nombre de la imagen, la clasificación que le hemos puesto 5 estrellas, las etiquetas y las medidas y el tamaño de la imagen. Como tamaño, el peso, sinceramente. Bueno, ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo y os espero para el próximo vídeo. Un saludo a todos.